El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amar no era un blando espollo y una rueda sin reloj No hay razón que pueda finalizar este ansiado por tocar Es como el rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Se que el telectico caminar Algo tienes que empezar a cambiar, rock and roll Es revolución Rock and roll, rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Somos rock and roll Si quieres el telectico caminar Algo tienes que empezar a cambiar, rock and roll Es mi revolución Rock and roll Somos rock and roll Rock and roll Somos rock and roll Es mi revolución Rock and roll Es mi revolución Rock and roll Rock and roll Es mi revolución Es mi revolución ¡Suscríbete al canal! ¡Me acabo de dejar el ministro!